El delegado de la Secretaría de Infraestructura y Transporte del municipio, Raúl Martín González, mejor conocido como El Pollo, primo del gobernador del estado, nunca está en su oficina atendiendo la problemática del transporte público que hay en la isla. Por quejas de dueños de rentadoras de vehículos, taxistas y volqueteros, fuimos a visitarlo a su oficina y su secretaria nos comentó lo siguiente. ¿Entraron a la reunión? ¿En dónde? En el palacio. ¿Ayer viene también quizá de una comisión? No, ayer estaba en Chetumal. Apenas llegó ayer y lo citaron en el palacio y ahí está. ¿Está? Sí. ¿Entra a la reunión? No, no sé qué pasa que lo citaron para una reunión. ¿Entra a la reunión? Sí, yo creo que sí, que tiene un compromiso a las 12 con una persona. ¿Qué son las 10 y media ahorita? ¿Quieres que venga antes? Antes de las 12 no sabría. Nada más que a las 12 tiene que atender a una persona. A este funcionario no le interesa que a los trabajadores de la industria de la construcción los acarreen en remorques o en la parte de atrás de camionetas exponiendo sus vidas o vehículos del servicio público en pésimo estado. Porque en horas de trabajo, cuando debería estar en su oficina atendiendo a la ciudadanía, prefiere estar repartiendo y vendiendo botellones de agua purificada de su empresa que tiene la 20 avenida entre Adolfo Rosado Salas y 3 Sur. ¿Será que el sueldo que gana este funcionario a nivel estatal no le alcanza? ¿Que tiene que talachar él mismo o su empresa no genera los ingresos suficientes para poder pagar a un repartidor de agua purificada? Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Benjamín Carrillo.